Fui en la luna donde no hay nada Es esa línea que se marquete el mar Mi tierra se llama miseria Y no conozco la palabra libertad Se ha muestrado en la guerra Conjurado y preparado para matar Me he convertido en una bestia Se ha muestrado en un niño que no tiene diversidad Y ya no miraba mis lagas Y ya le he enseñado como a ser sin Y ya no miraba mis nes En el infierno se vengan ¡Ey no! Mi diferencia no tiene perdón Y ya no corazón Te levantes de asilo ¡Ey no! Mi diferencia no tiene perdón Y ya no corazón Para la prevención ¡Ey no! Una pistola en mi cabeza Nuestra vida va a asesinar a mi papá Es una máquina de guerrear Mi dedo a la piel de ese castillo sin vida Me ha olvidado a mi madre Y me he enseñado como asesina Me ha olvidado a mi vida Me ha olvidado a mi vida Te lo he enseñado como asesina Mi dedo a la piel de ese castillo sin vida Yo soy yo Me he enseñado como asesina Mi dedo a la piel de ese castillo sin vida ¡José! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Peña! ¡Salud! ¡Gracias!